Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal y les estoy hablando bajito porque son las 6 y media de la mañana pinta para ser un día bastante largo para mí con muchísimas cosas que hacer así que decidí que hoy sería el día perfecto para poner a prueba una nueva máscara de pestañas de la marca de Maybelline y no solamente ponerlo a prueba sino compararlo con mi rímel favorito así que si te interesa ver el resultado quédate viendo este video chicas y antes de irnos a lo que realmente nos interesa les dejo mi red social favorita en pantalla ustedes saben que es instagram incluso el link directo va a estar apareciendo aquí abajito en cajita de información si tú aún no te suscribes te invito a que lo hagas aquí abajito va a estar apareciendo un botoncito rojo que dice suscribirse nada más le das clic y ya vas a pertenecer a esta familia antes que nada quiero que me perdonen por esta cara pero les vuelvo a repetir son las 6 déjenme ver 6.45 de la mañana y yo creo que jamás había grabado un video tan pero tan temprano y bueno chicas el día de hoy les traigo la reseña de una máscara de pestañas y les estoy hablando de la total temptation total temptation de Maybelline es esta que están viendo aquí así es como se mira el empaque es azulito y es azul porque yo agarré la versión waterproof también está uno rosita que ese es el normalito pero ustedes saben a mí me encantan las cosas waterproof no quiero traer ahí todo manchoneado ni nada y bueno me llamó muchísimo la atención porque una dice que es waterproof dos dice que le va a dar volumen a tus pestañas y tres que le va a dar largor o como se dice que es que se van a ver más largas pues tiene un precio de 9.99 yo la compré en ulta pero me estoy dando cuenta que en walmart está más barata creo que vale entre 7 y 8 dólares más o menos así que siempre lo he dicho soy una burra siempre termino comprando las cosas que debo de comprar en walmart las compro en otro lugar y bueno para hacer más interesante todo esto el día de hoy la voy a estar comparando con la telescopic carbon black de l'oreal esta por lejos es mi máscara de pestañas favorita creo que tengo algunos dos años utilizándola esta es la waterproof también esta máscara de pestañas me deja las pestañas súper bonitas me las deja risaditas no se hacen grumos no se hace ay no sé esta máscara de pestañas se las súper recomiendo con los ojos cerrados sobre todo por el aplicador que esta trae está súper padre les voy a acercar la cámara un poquitín bueno no un poquitín más bien un mucho ay dios mío van a ver todas mis imperfecciones vean no traigo absolutamente nada de maquillaje les digo el día de hoy tengo muchas cosas que hacer voy a ir al gimnasio también así que creo que es el día perfecto esta carita no va a tocar maquillaje pero para nada y vean esos paras bueno vamos a empezar con la máscara de pestañas que a mí me gusta que es la de l'oreal y la voy a aplicar esta de verdad que hay no es que no le pongo peros o sea me deja las pestañas muy muy bonitas y lo que más me gusta de él es el aplicador lo vuelvo a repetir el aplicador es muy muy fácil de manejar sobre todo para las pestañitas de abajo wow vean la diferencia que hay entre las dos fíjense bien como esta se mira súper bonita bien levantadita bien rizadita esta todavía no tiene nada ahora algo que sí quiero que tomen en cuenta es que yo no me rizo las pestañas digo no es por presumir ni nada mis pestañas no son las más chinas del mundo pero ya están levantaditas así que yo nunca 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 hago eso se los juro de hecho cuando me lo llego a hacer casi me ando arrancando el cuerito el párpado porque siempre me lo anda remangando me lo agarro me lo machuco ay duele mucho por eso nunca lo hago de verdad que nunca nunca lo hago ahora vámonos con el rímel de Maybelline y lo primero que miro es la varita la varita no me gusta mucho porque está demasiado vean está demasiado gruesa si se fijan ay no y luego los cabellitos están como como les puedo decir siento que agarra muchísimo producto y ya casi casi siento que me voy a manchar pero bueno para empezar la varita casi no me gusta o sea que estoy demasiado acostumbrada a la varita de L'Oreal tiene olor huele bien bonito dale ya me manchonee ay ven es que está muy grueso estoy muy muy acostumbrada a la otra varita y siento que que la otra es mucho más fácil con esta me ando picando el ojo ahí está la diferencia acuérdense esta es la de Maybelline esta es la de L'Oreal mi favorita y así a simple vista a ver ustedes que piensan vean en cuestión de aplicación creo que si la de L'Oreal es mucho mucho más fácil de aplicar dado a que la varita es mucho más delgadita más compacta ahora no sé si ustedes vean lo mismo que yo miro pero no me las miro así como que tan largas o sea no le miro que me haya dado mucha mucha como se llama no sé cómo decirlo pero no sé no las miro tan largas y además siento si se fijan aquí está la que a mí me gusta y esta es la nueva si se fijan estas pestañas están como más dispersas en cambio ay es que estoy viéndome aquí en la pantalla esta fíjense que están como un poco más pegadas o soy yo si o no están como más pegadas las pestañas veanlas oh my god será que aplicamos una segunda capa ok vamos a aplicar una segunda capa voy a empezar con mi favorita que la puse donde la puse aquí aquí la puse esta es ya una segunda capa que es regularmente lo que yo hago poner una segunda capa ahí está vean están bien levantaditas las pestañas ahora vámonos con esta en sus instrucciones decía que si vas a poner una otra capa no dejará secar y yo ya la dejé secar por un momento pero bueno tengo que tener muchísimo cuidado si se seca demasiado rápido oigan yo no sé si se dan cuenta pero vean caen como caen como cositas aquí negras como si fueran pelitos como si fueran fibras así pues así es como se miran yo esta de aquí ya la tengo bastante tratada bastante probada yo sé todo lo que me puede durar y yo sé cómo es el resultado de la máscara de pestañas de L'Oreal ahora vamos a esperar cómo se comporta Maybelline y pues así las cosas chicos recuerden son casi las 7 de la mañana vamos a ver más o menos cuánto dura voy a ir al gimnasio voy a ir a comprar un poquito de despensa los voy a llevar conmigo y en aproximadamente unas que 5 horas seguramente me voy a meter a bañar y veremos qué tan waterproof es pero así es como se miran del comienzo bueno si es que no se me desenfoca la cámara le ves son las 2 de la tarde llevo cuántas horas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 horas con el rímer y así es como se mira vean acuérdense este es el que estamos probando y este es mi favorito se ve bastante bien a lo que yo miro se ve bastante bastante bien no se ha bajado el rizo busco el rizo ahora el mío natural obviamente pero se ven exactamente iguales miren no le miro y vean como ando de sudada acabo de hacer 20 minutos en la caminadora y aquí estoy saltada un ratito porque estoy cansada se los juro pero así es como vamos voy a ir a seguir haciendo ejercicio chicas perdónenme la vida yo sé que esta cara no es la cara que ustedes esperan ver cuando se sientan en ese sillón o se acuestan en su cama a relajarse un rato pero ay no yo sé todavía no me he ido a bañar pero ya voy directito para allá andaba haciendo comida bueno andaba haciendo miles de cosas la cosa es que son casi las 5 de la tarde sí casi las 5 de la tarde y les quiero enseñar cómo es que va esto de las pestañas me voy a acercar para que ustedes puedan ver recuerden esta es la que andamos probando y esta es mi favorita y he de decirles que después de tantas horas mi favorita no me sorprende la que sí me sorprende es la que estamos probando porque vean o sea la pestaña sigue bien levantadita sigue muy bonita no se ha chorreado para nada a pesar de que ahorita ando asquerosamente sudada después de haber hecho ejercicio y ahorita estar en la cocina metido ustedes mamás amas de casa saben cómo es esta cosa de estar metida en la cocina y que no tengo ni siquiera aire acondicionado aquí así que ando asquerosamente sudada y vean o sea esta no se ha chorreo para nada pero esta tampoco está funcionando eso que dice de que es totalmente waterproof hasta ahorita creo que me está gustando muchísimo pero que creen aquí va la prueba más grande de todas que es me voy a meter a bañar porque sí ya no aguanto ya no soporto así que me tengo que ir a bañar y ahorita regreso para ver con qué batidero con qué cola chip de Rimmer vuelvo santa cachicha récenle a todos los santos por favor que no venga como una mapache porque tal cual salga del baño así voy a venir a sentarme y decirles que hubo le así salí chicas voy saliendo del baño les dije tal cual iba a venir a mostrarles y estoy así como cuando no sé ni qué pensar ok vámonos directo al grano vean eso o sea ustedes están viendo lo que yo estoy viendo una vez más se los recuerdo esta es la que estamos probando la aquí la tengo miren la de Maybelline y la del lado derecho es la que a mí me encanta ahora empecemos con lo de waterproof me voy a acercar un poquitito y vean la que a mí me encanta está chorreada toda chorreada la que estamos probando está muy poquitito chorreada espero que la cámara sí lo pueda captar es muy es mínimo 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 vean en esta parte de aquí es muy poquitito pero vean esto de acá o sea aquí está toda toda chorreada ahora la segunda cosa que les quiero mencionar si ustedes me ven de frente qué es lo que miran la máscara de pestañas que estamos probando véanla las pestañas siguen hacia arriba siguen pintadas ahí sigue la máscara de pestañas ahora tomemos un momento para apreciar la máscara de pestañas que a mí me encanta vean ya no hay nada ya no hay máscara de pestañas y eso me llegó justo al cora vean o sea es tremenda la diferencia no les voy a negar cuando al principio la empecé a probar no me había gustado del todo sobre todo por el aplicador el aplicador definitivamente sí no me gusta pero después de ver lo que ustedes y yo estamos viendo en pantalla creo tengo una idea yo creo que me voy a pasar a esta máscara de pestañas pero le voy a poner la el aplicador de la otra o sea es que vean 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 o sea es mínimo mínimo el chorreadero que traigo bueno en este obviamente en este ni hablemos pero pensamientos finales chicas sí se las recomiendo bastante digo si no tienen ningún problema con el aplicador go for it o sea vayan y comprenla porque de verdad que sí vale la pena es una máscara de pestañas muy muy económica de farmacia les digo les conviene irse a walmart porque ahí es donde más barata la van a encontrar pero chicas no sé estoy en una encrucijada o sea creo que no voy a dejar es que no sé la máscara de pestañas cumple con su función es waterproof te deja las pestañas con volumen te deja las pestañas bien rizaditas eso ni se discute lo que pasa con esta máscara de pestañas la de L'Oreal es que me gusta muchísimo el aplicador y me gusta como deja las pestañas así que creo que vamos a hacer una combinación de estas dos máscaras de pestañas porque las dos me gustaron muchísimo así que ahí tienen esta reseña chicas díganme ustedes que piensan les gustó o no les gustó las convencí no las convencí bueno no yo sino más bien el producto las convenció díganme en comentarios cuál es su máscara de pestañas favoritas recuerden que yo ya hice varias reseñas entre ellas una de By Apple que fue lo peor del mundo es así que yo no la recomiendo pero para nada hay personas que les encanta esa máscara de pestañas a mí yo la odio se fue directo a la basura el mismo día que terminé la reseña así que chicas yo aquí las dejo porque me tengo que desenredar el pelo y cambiarme yo desde acá les mando un besote no olviden compartir el video suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales les vuelvo a mandar un beso y nos vemos hasta pronto bye bye